El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel En la noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón Como el que va con la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder, el poderoso de Israel El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Bien amigos, un saludo de manera especial para la provincia de Suyana Un saludo para todos los grupos parroquiales de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito Un saludo especial para los amigos de la Renovación Ministerio de Música Un saludo para los hermanos de Juan XXIII, la Catequesis en Familia Catequesis de Confirmación para los monaguillos Un saludo también para todos nuestros hermanos catecúmenos Un saludo especial para su párroco Un saludo especial también para el camarógrafo de allá de Nuestra Señora del Tránsito Un saludo especial ahí, con todo su elenco Un saludo de manera especial también para todos nuestros hermanos que trabajan día a día En los distintos lugares, en las distintas zonas, los pueblos, en los lugares, en los caceríos, los catequistas Un saludo para todos Un saludo especial también para nuestros hermanos que seguramente muchas veces van llevando la comunión a los enfermos Domingo tras domingo, nuestros hermanos ministros También para bodas de Caná y todos los grupos parroquiales Gracias por ver el video